Hay una serie de denuncias de algunos ciudadanos de manera informal, donde nos comentan sobre la situación que se viene presentando en la vereda Peroles y en el corregimiento de Meseta de San Rafael. Han llegado personas inescrupulosas a hacerse pasar por funcionarios del municipio de la alcaldía, específicamente del CISBEN, donde a través de engaños ingresan a las viviendas y roban las viviendas. Entonces, esta situación queremos poner en alerta a toda la comunidad de que en ningún momento la oficina asesora de planeación y específicamente los encuestadores del CISBEN van a estar en sus casas sin la debida anticipación, sin el debido conocimiento por parte de ustedes a través de los presidentes de las juntas de acción comunal o de los organismos de seguridad como es la policía y el ejército, que son los canales que en este momento tenemos para poder identificar y para poder desarrollar a nivel de lo que son las visitas y las encuestas en la parte de lo que es la zona rural. Igualmente que nosotros hacemos estas visitas lo que son sábados, viernes y sábados y están previamente programadas, es decir, ustedes van a estar informados de que vamos a ir, de que las personas que van como encuestadores llevan su chaleco, llevan su carnet de identificación de que son funcionarios de la alcaldía o son prestadores de servicios del municipio, pero con la identificación correspondiente. No dejen ingresar a nadie que sea sospechoso y en el momento en que se presente, llamar a las líneas de emergencia de la policía del municipio para que actuemos de manera inmediata y podamos coger a estas personas que están actuando de manera ilegal y a nombre del municipio sobornando y robando a la comunidad.